RIPPO CON H para que baile mi gente RIPPO CON H para que baile mi gente RIPPO CON H para que baile mi gente 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 Música 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 RIPPO CON GACHE RIPPO CON GACHE RIPPO CON GACHE ACHE 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 Música Música Ache 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 Música Rippo con gache Rippo con gache Rippo con gache Para que baile mi gente 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 Para que bañe Zamba, lupo, zamba Zamba, lupo, zamba Tumparititunga, zamba, lupo, zamba Tumparititunga, sororiongo Zamba, lupo, zamba Otopoto, botosa, lanzada, que va Zamba, lupo, zamba Zamba, zamba, fanta, zamba Zamba, lupo, 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 zamba Marillana, ozala, que va Zala, que va Bungo, la miso, badongo, la miso, batón y boca ¡Orele! ¡Saraqueba! ¡Saraqueba! ¡Zorodiongo! ¡Saraqueba! ¡Socere! ¡Orele! ¡Orele! ¡Zambaru! ¡Zambaru! ¡Orele! ¡Zorodiongo! ¡Zambaru! ¡Zambaru! ¡Dúrcuma! ¡Chandal, genia! ¡Préstame la furgoneta! Bancolero, tu juicio ha llegado ya ¡La furgoneta y la carabina! ¡Por favor! Cuando veros un juicio llega a morar Zamba, lupus zamba 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 Zamba, zamba Zamba, lupus zamba Zamba, lupus zamba Zamba, lupus zamba Zamba, lupus zamba Zamba, lucu zamba, toro de hongo